Fíjalo por favor, integral, no le alcanza a ver. 5x al cuadrado más 3x menos 2 entre x cúbica más 2x cuadrada de x. Bueno, esta es una función racional propia, porque el grado del denominador es mayor que el grado del numerador. Si el grado del numerador fuese mayor que el grado del denominador o igual, entonces se hace la división y obtienen un polinomio y una función racional propia. Entonces lo único que tienes que hacer es usar fracciones parciales. Te voy a describir nada más cómo se hace y tú lo terminas. Entonces, 5x cuadrada más 3x menos 2 entre x cúbica más 2x cuadrada. Lo escribimos como 5x cuadrada más 3x menos 2 y sacamos aquí como factor común a x cuadrada que multiplica a x más 2. Bien, 0 es una raíz de multiplicidad 2 del polinomio del denominador. Eso quiere decir que vas a expresar a entre x más b entre x cuadrada. Y como x más 2 es un polinomio simple, más c entre x más 2. ¿Ya? Haces la cuenta y entonces, en lugar de integrar esta función racional, integras estas fracciones parciales. Y ya es fácil, aquí te va a salir un logaritmo, aquí subes el x cuadrada y aquí te sale otro logaritmo. El valor absoluto de x más 2 por una constante. ¿Está claro? Bien, bien. Para todos, ¿quedó claro el ejercicio que preguntó la compañera? ¿Qué es la integral? Integral. ¿X cúbica? ¿X cúbica? ¿Mino 2 entre 1 cuadrada? ¿Sí? ¿Más x más 1? ¿Dónde? ¿X cuarta? ¿Más 5x cuadrada? ¿Más 4? ¿Diferencia de x? ¿Diferencia de x? Bueno, podríamos intentarlo y modificar el numerador para ver si la derivada de aquí está arriba, en parte. O sea, el procedimiento que medio expliqué. Haciendo u igual a x cuarta más 5x cuadrada más 4. Entonces dicen, du es igual a 4x cúbica más 10x, nada más. Entonces, como ven, sería como muy poquito, ¿no? Entonces, lo mejor es hacerlo por fracciones parciales. A lo mejor separaríamos x cúbica y x y luego otra integral de aquí para acá. Bien. Entonces, para aplicar fracciones parciales necesitamos factorizar x cuarta más 5x cuadrada más 4. Vamos a resolver esta ecuación de cuarto grado, haciendo z igual a x cuadrada. Y es una ecuación de segundo grado. O sea, x cuadrada es igual a menos 5 más menos raíz cuadrada de b cuadrada. ¿Cuánto es? Menos 4ac, que es 16, entre 2a. 25 menos 16, 9. Y la raíz cuadrada de eso es menos 5 más menos 3, entre 2. Entonces, una x cuadrada es igual a menos 5 más 3, menos 2, entre 2, menos 1. Y el otro x cuadrada, menos 5 menos 3, menos 8. Menos 8 entre 2, menos 4. ¿Sí estamos bien? Bien. Bien. Entonces, quiere decir que el denominador 1 entre x cuarta más 5x cuadrada más 1 más 4. Se va a poder escribir como 1 entre x cuadrada más 1 por x cuadrada más 4. Y ya que se pudo factorizar, ahora sí, hacemos el desarrollo en fracciones parciales de la función racional x cúbica menos 2x cuadrada más x cuadrada más 1 entre x cuadrada más 1. Fíjense que estos polinomios cuadráticos son irreducibles en R. Y entonces, ya sabemos que esto lo vamos a escribir como a x más b. Yo creo que aquí le dejo, ¿verdad joven? Que es exactamente lo que hicimos con el otro ejercicio. Ya no tiene caso que le siga. Haces las cuentas, sustituyes x igual a y y x igual a 2y. Y entonces, con eso determinas los coeficientes. A, B, C y D. Y entonces, ya integras esto. Si queda una aquí, una constante, entonces esto es un logaritmo. Y si queda una constante solita aquí, ese es un arco tangente. Iguale con el otro término. Y entonces ya está cubierto. Yo creo que sí es conveniente un ejercicio de este estilo. Me gustaría que usen los números complejos para encontrar esos coeficientes. Como estos ejemplos. Y, y 2y. Les debe dar mucho gusto. De verdad que deberían de decir, ¡Ay, qué bueno! Nunca creí que los complejos fueran tan útiles. Y empiezan apenas. Van a ver qué importancia es la variable compleja. Y, por ejemplo, hay un ejercicio que es igual, pero todo lo de abajo está elevado al cuadrado. ¿Se haría lo mismo, pero...? Si estuviese x cuadrada más 1 al cuadrado, se pone a x más b entre x cuadrada más 1, más cx más d entre x cuadrada más 1 al cuadrado. ¿Sí? Así dice la descomposición en fracciones parciales de una función racional propia. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo ahí donde dice x al cuadrado, ¿cuál es el 5 más 1 al cuadrado? ¿Hay del 5 cuadrado? En el fondo, esta es una ecuación de segundo grado en x cuadrada. ¿No crees que soy bueno para resolver ecuaciones de cuánto grado? ¿Está claro? Esta es una ecuación, o si quieres, haz y igual a x cuadrada, y dices, ¡Ah, pues tengo y cuadrada más 5y más 4! Es una ecuación de segundo grado. ¿Sí? Permíteme, nada más deja terminar con este joven. Haz y igual a x cuadrada, o z, cualquier cosa, y entonces dices, esta ecuación se puede escribir como y cuadrada, más 5y, más 4, igual a 0. Y resuélvese esta ecuación de segundo grado, y esos son los valores de x cuadrada. ¿Sí? ¿Viene? ¿Es integral de x cuadrada? ¿X cuadrada? ¿En x más 1 al cuadrado? Ah, no, pero... ¿Y cuál? No. O sea, si ya está factorizado, no nos causa problema. Pues ahí otro que... Lo que quiero, uno donde el denominador no esté factorizado. Pero de todas maneras, díctalo, y te voy a decir cuál sería la descomposición, porque tienes x más 1 al cubo. ¿No tienes eso? Entonces, x cuadrada entre x más 1 al cubo. Entonces, pondrías a entre x más 1, más b entre x más 1 al cuadrado, más c entre x más 1 al cubo, para recalcar, para enfatizar qué es lo que van a hacer cuando haya un factor repetido. Pero lo que yo preguntaba es, ¿qué pasa si no me dan un polinomio factorizado? ¿22? De todas maneras está muy fácil, pero díctalo de todas formas. Viene. Ahorita les digo porque está muy fácil. Es como decir, resolver ecuaciones de tercer grado, pero si no tiene término constante. Pues dicen, si no tiene término constante, entonces sacan x como factor común, y esencialmente es un polinomio de segundo grado. ¿Cómo el que me estás dictando ahorita? A ver, la compañera me dice, un ejercicio donde el denominador es x cúbica, más x cuadrada menos 2. Y entonces, si es esto el denominador, entonces dicen, sacamos x como factor común, y queda x cuadrada más x menos 2, y ya es un polinomio de segundo grado el que van a factorizar. No, uno que no tenga, que tenga término constante. ¿Quién es el x al 2? ¿Eh? ¿Quién es el 2? O sea, el x al 2 se quita. A ver, ¿qué es el 2? ¿El que quede x cuba en el 2? ¿El que quede x cuadrada menos 2? Ajá. Ya no vamos a poderlo resolver. ¿Qué es el 2? ¿O este que tiene x a la 4? A ese, es uno, uno sí. A ver, dime, la función racional ya no integral. Es x, el numerador de x cúbica menos 2x cuadrada. ¿X cúbica? Menos 2x cuadrada. Sí. Más x más 1. Muy bien. Entre x cuarta más 5x cuadrada más 4. No, también no tiene chiste. ¿Por qué? Porque este es un polinomio de segundo grado en x cuadrada. Sí. 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 Es un polinomio